Saludos a todos. Es que chaqueta más linda. Me asombré, Lorenzo, me asombré como dijo Abispón, me asombré. Miren, primero un saludo a toda la gente de San Cristóbal, sobre todo de la comunidad de Nígua, donde tuvimos ayer, ¿cuánto trato? San Gregorio de Nígua. San Gregorio de Nígua, saludo al alcalde de Nígua, el amigo Carela, un hombre extraordinario, con un trato exquisito. Gracias por todas las atenciones. Evo Bolón, que es el dueño de Santaurán, que nos puso adelante. Y un hombre, él quería conocerme. Ah, quería conocerme, yo, Níxi. Exacto, ahí que la venta come, ahí que la venta come. La misma. Pero mira, el sitio está, mira, aquí hay muchas cosas bellas en este país que la gente no disfruta. Un saludo, gracias por el trato. Llegaron unos en llave de la ciudad de Miami a conocer en vivo el programa de Extremo Extremo. Sigan ustedes dos ahí. ¿Dónde están? Y yo, no pudieron vernos por un asunto del tránsito, pero mi amigo Julito Mateo, que es un amigo de infancia, éramos boyoscaos juntos, me mandó la foto de ellos, ya ellos llegaron a Miami, aquí tengo la foto. Ellos vinieron a la República Dominicana y en gran parte era para ver el proceso de este programa y de este segmento. Yo le agradezco eso sobremanera, porque la gente sigue esta plataforma, tanto a nivel de internet como de la televisión. Telemicro Internacional, como decimos en buen dominicano, es un atraco, donde quiera que va. Nosotros no necesitamos promovernos, porque el canal llega. Así es que los nombres no los tengo porque no me los envió Julito, pero ellos nos están viendo en Florida, ahí en Miami. Y yo les mando un saludo y un abrazo, y gracias por seguir este segmento cada tarde. Bueno, la audiencia de medidas de coerción, que terminó poco más de las 2 de la madrugada, interesantísima, estamos aprendiendo, parece que hubo una negociación de garantía, y allí ha hablado el mayor Raúl Alejandro Girón. Este hombre primero se incriminó, dijo que sí, que todo lo que dice el Ministerio Público con relación a la Operación Coral es verdad, y que el jefe de eso es Adán, el general Adán Cáceres. Con detalles. Con detalles. Un hombre honesto. Con detalles. Pidió garantía para su vida y su familia, que yo creo que tanto el Ministerio Público como el Tribunal, ya a partir de anoche deben estarle garantizando a ese señor su integridad física, a él y a su familia. Porque este hombre le ha puesto la tapa al pomo con su revelación. La detalló, todos lo vimos. Yo estoy un poco trasnochado porque me tiré la audiencia. Este tipo de cosas son acontecimientos no muy vistos en este país. Y incluso, él era director de financiamiento, director financiero del Sestur. Este es un hombre que detalló todo el dinero, cómo se distribuía, por qué a él lo usaban para... Porque él firmó 7 millones. Exactamente. Miren, este testimonio. Inmediatamente el presidente de la República reaccionó y dijo, todo el que metió la mano va para el bote, la va a tener que pagar. Se refería y se refiere al presidente Luis Abinader a este caso de corrupción de los gobiernos de Danilo Medina y de la estafa de la Lotería Nacional. Una estafa que involucra poco más de 294 millones de pesos. ¿Y qué? Yo no sé qué va a hacer la lotería. No sé qué va a hacer la lotería porque la gente ha ido a cobrar su dinero y la gente jugó el número 13. Tenía que ser el 13. El número 13. Dios mío, ¿qué es, Rodri? No, no. Yo, esto es una señal al PRM que está gobernando y a Luis Abinader. Hay que sancionar la corrupción. La del pasado, la del presente y la que pudiera venir. ¿Cuántos involucrados hay ahí? Ahí hay 30 involucrados. ¿30? Ya de los 30 me parece que hay... Ahora, el director de la lotería... Es reposable. Que lo conozco y es amigo mío. Ajá. Él tiene que decir cómo él permitió eso. No, no, espérate. No es así. No, no. Eso es cierto. No, no. Fue a espaldas de él. Él tiene que decir a este país cómo... Fue a espaldas de él. No, no. No me hagas revelar alguna cosa. No. Tú puedes ser director de algo y no manejar eso. No, de acuerdo. Pero tienes que explicarlo. Yo no lo sabía. Lo de Danilo es diferente. Que voy a tocar a Danilo ahora y voy a dar una primicia a Danilo Medina ahora mismo. Después que termine este tema. ¿Puedo beber agua? ¿Eh? ¿Puedo beber agua? No necesariamente el productor, por ejemplo, de este programa, es el que tiene la pauta y todo, pero él no tiene control de la parte emocional y del ganterismo de aquí. Mira, no voy a hablar. No voy a hablar. Habla. Habla. Te reto que hable. No, no. Es que puedo lacerar. Por poner un ejemplo. No, no. Estoy tranquilo. Por poner un ejemplo. Aquí donde trabajamos no se puede perder nada. Y no necesariamente el dueño tiene que ver. Si tú te llevas un papel, te llevas algo. No. Ahora si lo saben, No, no. Hay que partirlo. Hay que partirlo. Y no me van a hablar. Por ahí anda. A mí me parece que está muy bien el director de la lotería que él mismo querelló a la gente. Pero claro. Él presentó la querella. Pero él tiene que decirle al país por qué ocurrió eso. Pero señor, mira, 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 buen minso. Él no lo dijo ya. Él no lo dijo. Que tú no lo hayas leído. Él lo dijo. Mire, señores. Sí, lo dijo perfecto. Para él tiene que decirlo. ¿Por qué eres el director? ¿Qué? ¿Qué dijo eso? Es amigo mío. ¿Por qué amigo tuyo? ¿Se un ñam o amigo tuyo? No, es amigo mío. Mira, yo creo que... Mira, ese hombre actuó de manera irresponsable. Incluso dijo, vamos a investigar. Él amaneció hoy viendo videos del 2018 para acá. Ese hombre está dando un ejemplo. Mira, yo no lo conozco. Tú lo conoces, yo no lo conozco. No lo conozco, no me importa tampoco, pero... A mí tampoco me importa. Yo hay que lo diga como es. No, no, no. Él está actuando bien. Excelente. Él está actuando bien. Lo felicito. Eres tú. ¿Qué? Oye, oye, eso. Estoy solo, mira. Oye, él está actuando bien. Eres tú el que está mal. Tú tienes que saber. No te está diciendo de cómo hicieron el fraude. Pero ese no es el tema. Sigo con Coral. Miren, aunque hay derecho a la reunión, el expresidente Danilo Medina se reunió en su casa. Él no sale. Está deprimido, derrotado. Ajá. Sí. Porque él sabe que va para los tribunales. Jenny lo va a citar. No va a ser la procuradora, va a ser Jenny que lo va a citar. Son 100 expedientes nuevos y 400 viejos. Y yo he dicho, ¿quién están? Me he colado algunos nombres de los que están en los expedientes. Claro. Viene un expediente de agricultura, viene un expediente de construcción, de Gonzalo, todos esos expedientes están listos. Lo que se le están dando los toques finales, lo que se están buscando informaciones. Danilo sabe que yo sé que él se reunió anoche. Él lo sabe. Ah, ¿cómo? Claro. Y yo sé lo que hablaron. Y esa foto tan linda. Póngale la nueva. No lo ayude. Exacto. Porque no lo ayude. Póngale la actual. Esa es la campaña. Eso no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Esa es el 2012. Exacto. Miren, no me lo debí. No me lo debí. ¿Cómo es eso de que Danilo sabe que tú sabes que él sabe que se supieron anoche? Yo sé que estaba reunido anoche. ¿Con quién? No, se va a reunir contigo. Se está reuniendo con un grupo que van a ser encantados. Él lo sabe. José Ramón Peralta estaba ahí que es uno de los que va para el bote. Robert. Yo te puedo enseñar. Te lo puedo enseñar yo. Y él que venga me dice a mí que no. Y así es que yo hablo. Entonces, porque él sabe que estamos frente a un ministerio público que no tiene miedo. Esa mujer, esa fiscal, Jenny Berenice, extraordinaria. Esa mujer duró ocho horas exponiendo. Eso no es baje coco. ¿Sabe? Con documentos. Porque esto es investigación. Y esto va a abarcar a algunas poblaciones. Atención, San Juan de la Maguana. Atención, San Juan de la Maguana. En los expedientes hay tres personas de allá. En los expedientes que vienen, ustedes lo verán. Entonces, este caso de corrupción viene en tilapia. Mira, tú no tienes idea. Yo lo único que quiero es que agilice. Bueno, ya a esta hora deben estar llegando ellos al Palacio de Justicia porque hoy ya yo creo que van a fijar la medida de coerción. Con lo que ha dicho Girón y con las pruebas que tiene el ministerio público, mínimo lo que le pueden tocar, mínimo son tres meses. Mínimo. Mínimo. Yo creo, honorable magistrada Kenia Romero, que Girón tiene que tener un trato especial por su colaboración ante el tribunal y ante el país. Yo creo que él, si no es así, no descubrimos los asesinos de Orlando Martínez. Hubo que negociar con Durán que estaba en Nueva York, lo traditaron y al que colaboró las penas fueron menores. Yo creo que estamos prendiendo, la justicia está prendiendo. Hay que negociar, hay que negociar, yo creo que eso es importante. Bueno, cancelaron al director de la Junta Central Electoral y a todo el personal. Desvincularon. No, 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 lo cancelaron los dominicanos que tenían que ver con el voto en el exterior. Le pagaron, le pagaron, le pagaron, que le pagaron porque la orden es que si lo desvinculan le paguen. Pero tú, tú vives en el aire, hermano. Lorenzo, este vives en el aire. Oye, eh, eh, espérate. Pero yo tengo una duda. La verdad es que esto era un buen menso. Manganzón, mira. Manganzón, mira, pero tú sabes por qué es que lo han cancelado. Es por los gastos en dólares de la tarjeta y este quiere que lo liquiden. Oye, qué hígado tiene. No, miren, este es un caso que la comunidad internacional jugó un rol aquí. Los dominicanos en el exterior. No, que se estaban quejando. ¿Por qué esta gente va a los cargos al exterior? A beber romo que van y a parrandear y mandan la chula adelante primero. Vete adelante. Vete por Miami o vete por Puerto Rico. El tiempo está difícil. No, y eso es una advertencia para la gente de este gobierno. Claro. Ya eso con una tarjeta de nombre del Estado. Bueno, Luis eliminó eso. Una de las cosas, 21 mil millones se ahorró el gobierno el año pasado con eliminar todas esas tarjetas personales. Tú sabes lo bueno que hay a un sitio al Royal Bank of Canada y metió una tarjeta a nombre del gobierno dominicano en dólares y en euros. A mí me hicieron un cuento de una política, una ciudadana política que estaba en España y dijo, no, ese hotel es muy poco para mí. Siento de un campo, oye. No, hubo rápidamente que irle a rentar el Sheraton de Madrid y los sombreros que usaba, mira, tiembla la tierra, tiembla la tierra. Yo no sé quién es, no esté especulando porque tú no sabes. Aquí no solamente era Margarita que usaba sombreros, aquí hay mucha gente que usaba sombreros, por si te toca. Mira, otra cosa, se han hecho tres allanamientos y la gente no lo sabe. Yo no me he dado a mí como 500 boches. Mira, hoy viernes yo te iba a preguntar a ti porque tú saliste a mitad de semana, vienen allanamientos, yo no había visto ninguno, está diciendo que hay tres, vamos a ver. Tú estás buscando una vaina. Tú tenés el aire, tú vives en el aire, tú tenés que te vayas en el aire, está flotando. ¿Para qué te tengo a ti? Miren, señores, y aquí va para la Fuerza Armada, la Fuerza Armada tiene que reinventarse. Primero descubren una banda de clonar tarjeta en la propia Fuerza Aérea y en la Marina, eso no puede ser. Los allanamientos que se están haciendo es por una serie de denuncias de que en un barrio hay un acerati, una casa cayéndose y cuando van el dueño del macerati es un tipo que duerme en una casa cayéndose. Un macerati. Pero bueno. Pero ve acá, un BMW del año. ¿Cómo se llama ahora? Un Porsche. Oye esto, en un barrio de bala muerte. Señor, pero... Los vehículos no pueden entrar juntos de la estrecha. Entonces, son medidas norteamericanas porque esos clonadores de tarjeta, donde hay militares metidos, han afectado intereses norteamericanos porque muchos ciudadanos de los estafados son ciudadanos estadounidenses y por eso, esos ayunamientos casi no se han visto. Pero en el NACO hubo uno. Por aquí, por... ¿Cómo se llama esto? Gascoe hubo otro. En Santo Domingo hubo dos. Están allanando y apresando y la policía debe decir rápidamente, la policía ha estado trabajando en eso, hay que decirlo. Tiene un departamento que se llama el DICAT, que tiene que ver con los delitos tecnológicos porque de ahí es que viene el problema. Yo creo que lo que ha planteado Estados Unidos de que se apruebe la ley de extinción de dominio, yo creo que eso es importantísimo porque eso va a lograr incluso repatear capitales que han sido lavados aquí con acciones fraudulentas. Eso es muy importante y van a seguir los allanamientos. Miren, el miedo existe ahora. Creen los empresarios que han ganado la batalla forzando al gobierno para que reaperture el año escolar el lunes. El lunes el Ministerio de Educación va a determinar con el Consejo Nacional de Educación si van a llevar las secuelas ya a la presencialidad. El Ministro de Educación Roberto Furcal dijo hoy que eso no va a ser posible hasta tanto no estén vacunados atiende Villalobos estudiantes y alumnos y profesores ya los profesores están y familiares y familiares y todo el entorno excelente disposición. Para cuidarse de salud el Ministro de Educación fue al Palacio se reunió con el Presidente de la República y con la Vicepresidenta. Tengo la impresión que el arcahuete que han usado los colegios es la Vicepresidenta que del sector educativo y el gobierno ha tenido que ceder bueno yo voy a responsabilizar públicamente a EDUCA y al sector empresarial que está forzando para que abra la secuela abranla está bien cuando venga lo que venga yo no sé que van a hacer ustedes porque tú no sabes una cosa y el día que él venga aquí yo me voy ese día el director de EDUCA él viene aquí y habla contigo ay no de lejos y una macarilla y tú no quieres que los alumnos vuelvan a las aulas y tú andas así entonces el gobierno ¿Ese es el director de EDUCA? Furcar Furcar no es el ministro para yo conocerlo para cuando él venga ahí no no ese es Furcar Furcar no al ministro de EDUCA al director de EDUCA que no tengo el placer porque yo nunca he creído no lo vas a conocer por la macarilla tiene dos no si tiene una macarilla que es como de cuero cuero puerco una bala de este gordo para que nadie se le acerque es el que quiere es el que quiere es el que quiere que abran y que volvamos a la presencialidad señores esto es un peligro el COVID no se ha ido ¿Qué dicen las autoridades? que están llenos están llenos las unidades de uso lo bueno que tenemos vacunas de más eso sí está bien bueno yo creo que yo creo que lo que ha dicho el presidente es que lo que hay que tomar cuando todos estemos vacunados en este país pero mientras tanto eso es así aquí el sector empresarial lo que está forzando es a una hecatombe porque no es verdad señores aquí traen un niño y si usted lo ve tranquilo preocúpese es que tú ves un niño tranquilo ese muchacho tiene problemas el niño es juguetón de por sí es inquieto tienen un año que no se ven en la escuela ¿Cómo sería Lorenzo de niño? cuando Lorenzo era niño si tú fueras si tú fueras niño si tú fueras niño si tú fueras un manganzón tú si si tú fueras niño es medio tontón sí a mí lo oí el de Duca a mí lo oí 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 no han venido no han venido tendis no han vendido zapatos no han vendido uniformes y ellos creen que ellos creen que eso está por encima de la salud de la gente y lamentablemente el gobierno ha tenido que ceder porque le han metido una presión muy grande hay opinadores ahora todo el mundo habla por radio y televisión opinadores que andan que son parte de esa de esa estrategia para desmontar la yo no he visto la primer queja de la educación por televisión no la he visto todavía somos ejemplos somos ejemplos no todo lo contrario yo he comenzado a recordar cosas del cuarto curso y de quinto que se me habían olvidado o sea la educación virtual señores nos vamos a quedar con eso mucha gente no lo quiere entender sí hay que quedarse con eso porque ya el teléfono el teléfono el teléfono el teléfono es lo más completo que hay porque tiene todo internet, televisión, radio y tiene toda la plataforma informativa que tú puedas tener el teléfono es un universo y más el teléfono no agarra el teléfono después de cambio medio climático y te tiran ahí 200 documentales miren presionante atención policía nacional la ratería la ratería ha vuelto de nuevo la ratería la ratería los fiscales ahora no van a tener tiempo pero si yo fuera fiscal de la capital o ahora fiscara junto eran ayudantes fiscales yo me tirara donde se roban los retrovisores de los vehículos tienen a la gente de Santo Domingo este asado por ahí me envió Ale Masía un video de mira mira y ellos te lo venden eso es una banda eso es una banda que hay aquí pero la policía sabe todo eso donde están claro si sabe todo eso usted no puede parar señores miren cualquier cosa de ese vehículo por ejemplo por ejemplo ese retrovisor cuesta original 21 mil billetes si se lo llevan entero pero se le llevan el cristal y la parte eléctrica y a veces lo desprenden con todo y buscar eso entonces es el problema esa 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 especie como de triangulito que tiene la Mercedes ven eso cuesta eso cuesta todo lo cual todo el mundo hay cositas esas que te cuestan 40 mil pesos cualquier tontería de un vehículo caro y cualquier ribete de un vehículo caro tú ves aquí por eso es que fuman drogas juzga y beben romo con esa robadera que hay en la capital fíjate donde está el peligro de eso un dueño de un vehículo que anda armado y que llegue a su carro y ve un manganzón de eso arrancándole un retrovisor arrancándole se desgracia la vida entonces una familia honesta trabajadora se va a desgraciar la vida por un por un es el momentum que decide ese tipo de cosas yo creo yo sé que la policía no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo pero creo que hay que reforzar hay que reforzar y hay que ir a los sitios donde venden eso vea cada vez está la factura de lo que ustedes compran que están vendiendo cada vez está la factura de eso porque tiene que haber algún régimen porque es que estamos como estamos porque aquí hay una impunidad terrible ¿qué pasó? no, no aquí hablando con Michael que hoy no has hablado nada del río masacre no no he tenido tiempo porque esto es una agenda y yo no soy eléctrico como tú que quiere estar en todos los lugares estaba en sangre todo y ahí te dice que ya lo que quédate en tu casa que trabaja en el canal 5 y no me brome tanto que después de cumpleaños y él seguía ahí igual en la calle no, él no no, miren el caso del río masacre ajá ya con los haitianos no se puede los haitianos nos han arrodillado esa es la palabra descubrió ellos siguen construyendo el canal Haití nunca ha cumplido con la república dominicana ningún acuerdo los únicos que se hicieron respetar de los haitianos fueron Trujillo y Balaguer es mucho decir pero lamentablemente estos gobiernos democráticos han dejado que los haitianos hagan lo que le da su gana este país me escuche a mí con seriedad mira cuál es tu propuesta yo estoy hablando señores ah perdón pero mira déjenme solo nada más déjenme con la mujer no, no, no estamos aquí contigo para ustedes brillar conmigo mira señores el caso del río masacre que es lo que pasa el río nace en territorio dominicano en nuestra cordillera por tanto el agua el agua es nuestra el agua es nosotros y ellos por la cercanía que desgracia tuvimos de Dios mandándonos a gente de vecinos son depredadores por naturaleza pero ya le están sacando agua viste entonces que es lo que pasa que para evitar problemas con ellos se les dio la participación como son fronterizos del río si ustedes ven las imágenes del río el lugar de ellos a mi no me importa mire, mire, mire mire, mire mire, mire ya está corriendo agua míralo ahí claro se están robando el agua esa es la palabra yo voy a ver que están en las fuerzas armadas dominicanas nosotros somos leales que ellos que y defendemos la soberanía de boca de boca ahí tenía que haber un contingente militar para impedir que los haitianos hicieran eso porque todavía no hemos llegado no nos hemos puesto de acuerdo y ellos boicotearon la reunión ahora si esa agua llega al mar y se va a perder no es preferible que se la lleven pero que bueno tú no eres dominicano tú no eres dominicano tú no sabes lo que nosotros hemos vivido históricamente por eso no sacó maduro este que me hace un examen de historia que me la hace completica lo que quiero es lo que quiero es que el gobierno dominicano se dé a respetar es un desafío que han hecho los haitianos están paradas las negociaciones por lo tanto Haití tiene que parar eso y si los haitianos no lo paran las autoridades que están acantonadas las fronteras están para eso porque eso hasta cierto punto es un sabotaje le vamos a dar el agua pero no a la mala como ustedes quieren están equivocados los haitianos y hay un sector en Haití yo se lo estoy diciendo a ustedes yo tengo mi servicio de inteligencia en Haití hay un sector de Haití que no quiere saber de los dominicanos y hay áreas específicas que no pueden entrar nosotros aquí le hemos dado de todo a los haitianos le hemos dado de todo se ha metido en todos los lugares aquí por lo tanto ellos tienen que respetar hasta tanto haya un acuerdo con ellos de nuevo y se les pueda permitir pero no a la mala y por eso que yo digo que los gobiernos dominicanos se han dejado chantajear de la comunidad internacional el lado de ellos el lodo porque eso es lo que ellos son el lado nuestro está mejor tratado entonces yo no me opongo a que le den el agua yo creo que debemos compartir el agua ahora yo creo que eso de estarnos desafiando nosotros tenemos que hacernos respetar hay países que son chiquitos hay que respetarlos los haitianos han trapeado con nosotros y nosotros no podemos tomar una actitud de defensa porque no es que lo vamos a agredir no es que lo vamos a agredir pero llega un momento que a uno le hierve esta nacionalidad johnny vázquez concluye su trabajo en este viernes aquí en de extremo extremo gracias a los amigos ahí está a ver vamos venga ortoimplante ortoimplante el centro odontológico del doctor cabral que presenta hoy a johnny vázquez